¡Suscríbete al canal! Y lo primero que vamos a hacer es los crostinis. Para hacer los crostinis vamos a ocupar, en este caso un baguette, que vamos a cortar y vamos a hacer los crostinitos. De esta manera vamos a tener crostinis delgaditos o podemos tener crostinis más alargados que serían de esta manera. Fíjese, ¡ay qué rico! Para hacer los crostinis lo que vamos a hacer es cortar, como estoy haciendo yo, un baguette o puede ser otro pan de otro tipo, que vamos a colocar al horno para que nos dé, no solo que esté bien en costra la cáscara, sino que también el centro para que podamos rellenar los crostinitos. Crostinitos, así está bien. ¿Qué vamos a hacer? En un bol de, vamos a colocar el pancito de esta manera. Estos crostinis te van a encantar porque van a ser muy saludables. Van a tener vegetales, van a tener además salchichitas. Puedes hacer crostinis de diferentes, por ejemplo, hoy día yo quiero hacer estos crostinis con salchicha picante porque voy a invitar a algunos amigos a casa, usted también lo puede hacer, claro que sí. Entonces, para que consigamos que estos crostinis, este pan nos quede crujiente, no tan blando por dentro, entonces vamos a ocupar nuestro aceite de oliva saso y vamos a hornear, ya tenemos el horno ya encendido. Vamos entonces a colocar el aceite de oliva de esta manera en cada uno de los pancitos, miren, miren que rico, exquisito. Ya con esto, con este aceite de oliva los pancitos, vamos a colocar un poquitito de sal, preparando nuestros crostinis y luego vamos a colocarlos, eso es, nada más que una pintita, no mucha, recuerde la sal, que no es muy buena, eso es, y luego vamos a colocar un poquecito de aceite de pimientita. Ahora, fíjese que ya nos fijamos en el aceite de oliva, este aceite de oliva extra virgen de saso que encuentras en supermercado, buenísimo señor, así que usted tiene que tener aceite de oliva saso en casa. Cuando hemos cortado los crostinis, los vamos a colocar en el horno, ¿qué le parece? Así que vamos a colocarnos en el horno y esperamos un segundito. Buenísimo, nos van a quedar estos crostinis, amigas míos, exquisitos. Bien, vamos a seguir entonces con los otros procedimientos. El siguiente va a ser nuestra salchicha de Toledo. Vamos a sacar rápidamente las salchichas, que son las salchichas picantes, uno de los que el año pasado fue uno de los productos, pero que se habló y se probó, a decir más ya no, porque exquisitos, son Toledo y pertenecen siempre a la línea de Toledo. Son una fuente de proteína y sin colorantes, fortificadas con vitamina B2, B12 y ácido fólico, hierro y zinc. O sea que estas salchichas son espectaculares, al igual que todos los productos de Toledo que son ya terminados 100% cocinados, igual de esos ricos productos de la vícola de pollo indio, medallones, pollo empanizado, aritos, pechuguitas, popcorn, pollo horneado, rico. Son productos de la línea de 100% cocinados de pollo indio. Entonces vamos a probar cómo nos va a quedar estos crostinis que ya se están haciendo y los vamos a probar con las salchichitas. ¿Cómo vamos a hacer? Rápidamente vamos a colocar las salchichas y las vamos a ir cortando. ¿Qué le parece? Tenemos las salchichas Toledo ya listas, tenemos todas las salchichitas ya listas, entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a sacar la vainita, esto es importante y son muy higiénicas, por eso hay que sacar toda esta vainita. Todas, todas, todas las vamos a sacar. Vamos a sacarlas a un ladito, primero partimos y después las sacamos todas, ¿qué le parece? Eso es. Perfecto. Y de una vez, fíjense lo que vamos a hacer. Al sacarlas, las vamos a partir en el centro. La sacamos y la partimos y la dejamos ya. Las partimos en el centro de esta manera. La idea es hacer dos partes, ¿verdad? Para que sean parte de los crostines. Qué rico. Y vamos a cocinar las salchichitas. Y las vamos a dorar. En un poquito de aceite de oliva saso, que vamos a poner ahora en lata en la cacerola, vamos a colocar las salchichas. Vamos a dorarlas, que nos queden bien doraditas y bien ricas. Y luego, de una vez, vamos a cortar los zucchinis de la misma manera que usted vio que cortamos las salchichas. La idea es hacer palitos tan larguitos como los palitos que hemos hecho con las salchichas. Aprox aquí. Vamos a cortar. Y vamos a cocinar estos palitos junto a las salchichitas. Entonces, siempre es bueno colocar verduras, ¿verdad? Siempre es bueno colocar verduras. Estos crostines nos van a quedar súper ricos. También los vamos a cocinar aquí, miren. Le va a aportar sabor y gusto. Van a quedar deliciosos nuestros crostines del día de hoy. Amigos y amigas, quiero comentarles que nos pueden encontrar en Facebook como el Club de la Chilena, nos pueden encontrar en YouTube y también nos pueden mandar alguna comunicación a través de El Club de la Chilena, arroba, canal 33.tv. Ya. Vamos a dejar... Uy, qué rico, ¿ah? Miren. Para hacer estos crostines que nos van a quedar deliciosos. Así como para los niños. Una idea muy fenomenal. Volvemos al tiro. Tengo ya mis salchichas y los zucchinis listos. Voy a cortar la temperatura. Voy a cortar lo mismo. Aquí con el pepino, también voy a cortar larguitos, que me van a ayudar a ser parte también de la receta. Van a ver que quedan muy ricos estos crostines porque llevan muchos vegetales. Son cosas que debemos hacer, podemos hacer con los niños. Vamos a dejar acá una manera de jugar un poco con la cocina, donde parte de nuestra gente, nuestra casa puede también ser parte de esto de hacer crostines. Ya estamos cortaditos, tenemos un poco de mise en place. Por aquí estoy buscando unas hojitas, ¿verdad? Para decorar también, por aquí ya tengo más que suficientes. De aquí las voy a sacar. Voy a colocar esto por aquí. Tengo un poquito de cilantro que voy a cortar. Y hoy ya me traen, voy a cortar los crostines. Perfecto, aquí ya cortadito. Tengo para colocarle un poquito también de verde. Teniendo todo mi mise en place lista, voy por esos crostines para comenzar a rellenar. Pero antes decirle a usted, señora, amigo y amiga, que el papel daimon tiene varias formas en las cuales puede ayudar a tu cocina. Daimon en bolsas con cipers para guardar tu sándwich, para guardar algunos arrocitos que te ha quedado el día anterior para no perderlo. Por ejemplo, definitivamente quieres porcionar y guardar unos camaroncitos en el freezer, séllalo bien, guárdalo en las bolsitas con cipers de daimon. O también el papel aluminio. Quiere, por ejemplo, que esa lechuga le quede crocante, que guarde su frío en la refrigeradora. Póngale en un pedacito de papel daimon, el cilantro, el perejil. Todo se guarda mucho mejor cuando está bien protegido. Voy a buscar. ¿Sí? ¿Me acompaño? Ya traemos los crostinis. Lo más importante de estos pancitos es que quedan como con costritas, ¿verdad? Duritos. Ya no es, ¿verdad? Miren qué bonitos. Y hace crostinis en casa, usted se ve. Un poco calentitos. Eso es. ¿Cómo vamos a hacer los montajes? Entonces los vamos a ir colocando para hacer los montajes ya. Y están calentitos. ¿Cómo vamos a hacer? Ya lo vamos a ver para que usted lo haga bien. También vamos a elegir un buen vino para esto. ¿Cómo vamos a colocar? Entonces colocamos pepino, pepinito, ¿verdad? Una de zucchini y luego colocamos una salchichita. Como tenemos aquí los tomatitos, entonces buscamos una hojita bonita y colocamos el tomatito. No es nada más que esto. Miren qué precioso. Diferentes formas de presentar un crostini. Un crostini puede hacer de muchas formas. Y esta es una manera bien simpática porque comemos vegetales y además les damos a los niños una forma diferente de... Que a veces a los niños no les gustan mucho los vegetales y estas salchichas que son espectaculares. ¿Cuál es el vino que vamos a presentar con estos exquisitos crostines? Un vino tinto para los papis, ¿verdad? Vamos entonces a presentar un in situ que puede ser un... Vamos a ver, un Carmenero de in situ que es el mejor vino. Pero con un eslogan bien especial. Un excelente vino a un excelente precio. Viña San Esteban e in situ son vinos chilenos del Valle de la Concagua. De un aroma espectacular, sabor inigualable. Y lo puedes encontrar en supermercado a un precio que ni te imaginas. Yo sigo haciendo los crostini. Saludarle, agradecerle siempre que están con nosotros. Y a ver, mañana les dejo también con la super receta. Esta es una manera de que los niños también se sirvan vegetales. Y usted los puede hacer de una manera muy simpática. Crostinis. Nos vemos como siempre el día de mañana a las doce y media. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!